Un solo Uruguay planteó recortar privilegios salariales a políticos, ¿cree que hay que recortarles el sueldo? No. ¿Por qué? Y porque yo tengo que tener los mejores. O sea, la onda es bajarle el sueldo a los políticos, bajarle el sueldo a un director de ANCAP que no llega a los 100 mil pesos, líquido, o poner el mejor director ANCAP. Si quieren yo me subo a la tribuna de eso, es más, está divino. Lo de los privilegios es otra cosa. Pero una cosa es la retribución, tratar de mirar y decir, bueno, yo quiero conseguir... ¿Qué privilegios se pueden recortar? Yo por ejemplo el otro día decía que a mí me gustaría que mis ministros anden en su auto. ¿Y paguen su nafta? No necesariamente, pero su auto. Yo creo que hay que reducir la flota estatal. ¿Cómo pasa en otros lugares? Bueno, a Chubarres lo hacía. En la Fiat Duna, Colorado, toda estartalada. Me gustaría que los ministros anden en su auto. Ahora que decís eso, y después ya volvemos a las preguntas... No, pero me interesa porque para mí hay una discusión que es fácil, que yo la entiendo, que es páguenle menos a los políticos. Yo prefiero tener menos gobernantes, menos cargos, menos, pero bien pagos. El que yo pongo al servicio del país no puede tener una restricción económica. Tiene que ser el mejor. Que el mejor obviamente está la idoneidad, la confianza, muchísimas cosas. Pero tiene que ser un tipo que digas, bueno, yo no vas a ganar como un... Te voy a poner un caso. Diego Lavat sale del Banco Santander, un tipo que estaba hiper tranquilo económicamente con su vida que tenía un... Y vino a Ancap. ¡Gracias!